Muchos conocimos la noticia en 1992 y otros más, apenas la descubrieron en el último capítulo de la producción original de Netflix, Luis Miguel, la serie, El sol no es mexicano. El escándalo no fue menor, pero Luis Miguel supo hacer lo correcto, aceptar que no había nacido. El escándalo no fue conocido en Veracruz y sí en Puerto Rico. Luis Miguel decidió nacionalizarse mexicano, pero... Quien le ayudó a que el trámite fuera inmediato, el momento en que Luis Miguel recibe la nacionalización mexicana fue captado en imágenes. Foto, cuna de grillos, ¿acaso, fue Miguel de la Madrid? No, no fue el expresidente Miguel de la Madrid quien ayudó a Luis Miguel a nacionalizarse mexicano, tampoco en esto tuvo que ver Arturo el Negro Durazo. Quien otorgó al cantante a conseguir la nacionalidad mexicana fue Carlos Salinas de Gortari, con quien el hijo de Luis Rey tuvo una gran relación desde que llegara a la presidencia de nuestro país. En la toma de protesta del nuevo presidente, Luis Miguel fue entrevistado en ese entonces por el periodista Oscar Cadena. Así fue como se expresó Miki tras el primer día de Carlos Salinas en la presidencia de México. Es un día muy importante para todos los mexicanos porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar sino todos y cada uno de nosotros. En cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país y lo vamos a hacer. Tras darse a conocer que Luis Miguel había nacido en el Hospital San Jorge, en Puerto Rico, el cantante recurrió a la ayuda del entonces presidente de México, Salinas de Gortari, para que el proceso de nacionalización fuera inmediato y así poder calmar las aguas con todos aquellos que lo tachaban de mentiroso. Luis Miguel tenía confianza en el cambio de México con la llegada de Salinas de Gortari al poder. Video YouTube Vía Gustavo B. G. ¿Cómo fue la relación entre Luis Miguel y Carlos Salinas de Gortari? Cuando recién llegó a la presidencia, en 1988, Carlos Salinas de Gortari tenía una asignatura pendiente, la celebración de los 15 años de su hija Cecilia. En ese entonces, según el periodista Beto Tavira y de acuerdo al portal Cuna de Grillos, la celebración se realizó en un gimnasio que se encontraba al interior de la residencia oficial de Los Pinos y sí, el invitado de honor fue Luis Miguel. Desde ese momento la relación entre ambos personajes se dio de manera natural. Es sabido que a Salinas de Gortari le motivaba tener algún vínculo con personajes de la farándula y del mundo intelectual mexicano, por lo que no resultó para nada extraña la ayuda que proporcionó a Luis Miguel para que se naturalizara mexicano. La incógnita ahora es saber si fue también el expresidente el que le ayudó a investigar el paradero de su madre, el cual, en la serie original de Netflix, aún no se da a conocer. Pendientes porque el cierre viene con mucha fuerza y la primera temporada, que ha sido todo un éxito, podría tener un desenlace que nadie espera, podría interesarte, ¿cómo fue que el ejército mexicano se vio beneficiado por Luis Miguel, quien es Sergio Basteri, el hermano olvidado de Luis Miguel, ¿cómo resistía Luis Miguel la explotación de su padre, Luisito Rey, la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán? .